La onda tropical Olivia, originada a partir de la depresión tropical número 17 del Pacífico, provocó en Zacatecas la presencia de lluvia con intervalos de chubascos y tormentas puntuales fuertes, causando una serie de encharcamientos sin afectaciones mayores en algunos municipios del estado. Hemos tenido lluvia importante, chubascos con lluvia fuerte, principalmente en el sureste, parte del centro, y lluvia moderada, ligera en el sur del estado. Fin de semana en algunos municipios que presentaron incluso hasta con granizo, y así era el pronóstico. Para el día de hoy se espera lluvia ligera y en Fresnillo, bueno, se tuvo encharcamientos importantes, así como en Ojo Caliente, pero sin afectación a la población. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que esas condiciones de lluvia continúen y se intensifiquen desde todo septiembre. Bueno, se espera lluvia, lluvia importante este mes, y el próximo fin de semana tendremos ya lluvia moderada fuerte. Esto se estará presentando en la mayor parte del estado, una zona de inestabilidad y actividad, lo que son de ambos océanos hacia el territorio nacional. Esa banda de novosidad está provocando cielo parcialmente nublado y con lluvias. Los municipios que presentaron granizo fue en el sureste, y lluvia fuerte con viento fuerte fue en el norte y noroeste del estado. A decir las autoridades de protección civil, las condiciones han cambiado drásticamente en comparación con el año anterior, derivado del cambio climático, por lo que se espera que en los próximos meses se incremente la posibilidad del desarrollo de nublados, con potencial de tormentas acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento. Eso es diferente, el cambio climático ha modificado los modelos y hemos tenido incluso fuera de temporada lo que es granizo y fuera de temporada lluvia o falta de lluvia en la parte norte, o sea, en la región de Mezquital del Oro, García la Cadena, se ha presentado lluvia importante y en el norte lo que es El Salvador, Concepción del Oro, algunas comunidades que todavía no llueve y los cuerpos de agua todavía no están al 80, 90 por ciento. Con imágenes de Miguel Correa, para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.